¿Qué es la partidocracia en México? En radio y televisión para repartírselos entre sí y no dan oportunidades a que existan debates. El tiempo del Estado mexicano se destina a lo que se le ha conocido ahora como espotización. La discusión termina siendo quién contrata el mejor publicista que en un fragmento de 30 segundos pueda hacer a un candidato ganar una elección. La partidocracia lo único que quiere es seguir engañando porque piensa que engañando a los ciudadanos puede seguir gobernando. Es hacer a un lado los espacios que ni siquiera son equitativos. En lugar de que la ciudadanía pueda observar y contrastar las plataformas electorales, solo tiene acceso a producciones que ofenden su inteligencia y banalizan la deliberación pública en beneficio de la partidocracia que se asegura la mayor tajada en el reparto de spots e impide el debate público. Esto es una burla más al pueblo de México. Los artículos 167, 180, 181 y 182 de esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales van y atentan contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra el concepto de democracia que se plasma en la Constitución y contra otras normativas. Estamos solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga para poner orden en México. Gracias por ver el video.